¡Gi-Gi! Si lo ves con esto ya deja que te rompa Me pongo a improvisar con esta mierda y ya sigo al compás Otra vez te toca contra mi en primera ronda Una pena, me había gustado que durases más Mira como vengo, solo hay que caquear en boda Quieren hacerlo, sabes, te la meto doblada Sabes por qué te pido que esto no es por moda La joven promesa y la estrella que ya está retirada Está bien, por supuesto, conforme Sigo aquí improvisando y sigo disconforme ¿Qué más da? Va, no pasa nada Dice que la 10 mete doblada porque el pavo está deforme Yo estoy deforme, no puedes parar, no estoy deforme Estoy conforme con tu deformidad Lo siento, mira, sabes, no me toques los cojones ¿Cuánto haces cabronarlo? Pero te cambian los pantalones Yo estoy deforme, conforme conservo No te toco los cojones porque paso hay que tenernos Me damos dos, por supuesto, sin bandera ¿Qué más da? En la primera ronda otra vez y te vas fuera Lo siento, el pivo se la espina Dicen que cojones me castraron porque se me ama en las esquinas Lo siento, quiero hacerlo, te cierro Porque yo soy el pivo y tú eres el puto perro Yo vacío, estás viendo fácil que secuestre Yo meto en la esquina y tú eres... Tempo, tempo, tempo ¡Todo ha tenido! ¡Maldito! ¡Maldito! Es la vasalla abriñada Y gracias a también, manos arriba, por favor ¡Bien! ¡Bien! Y jugando en Minecraft Hombre, la duda es... Tía, yo es que lo siento, pero... ¿Dónde está el repaso? ¡Arcano! ¡Jugar Minecraft! ¿A cuántos patrones, hombre? A los dos Claro, claro Pero a las seis, a un minuto ¡Maldita sea! Tengo que verme más batallas, eh ¡Por favor! ¡Meteros caña del huevo! ¡Que no me entero de un carajo! Yo, 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 yo ¡Bien! ¡Paras arriba, joder! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá! ¡Yo! ¿Quiere joderme? ¡Yo soy insensible! ¡Que regrese polla esta noche! ¡Eso sí que ha hecho una visión imposible! ¡Lo siento! ¡No quieren hacerlo! ¡Tú das SIDA! ¡Para lo feo que eres tendría que hacer una película de toda tu vida! ¡Yo! ¡Así lo están viendo! ¡Así acabo del río! ¡Me llama feo! ¡Otro tonto que se puede opinar de los tíos! ¡Así lo ves! ¡Y por supuesto! ¡De verdad! ¡Está reconociendo el cabrón que es! ¡Somos sexual! ¡Lo siento! ¡Que vas por el fracaso! ¡Ya hablo de los tíos! ¡Tú también! ¡Porque es que a ti las tías no te hacen caso! ¡Lo siento! ¡Mirás a veces de congilia! ¡33 años! ¡Y todavía no tienes una familia! ¡Lo siento! ¡Sigo tus números! ¡No me di más clases que me dijo Edro! ¡Así lo ves! ¡Por supuesto! ¡Tienes sueños húmedos! ¡Dame las tías! ¡Dame las tías pa' pedirme mi número! ¡Lo siento! ¡Yo soy el ancestro! ¡Tú eres el maestro! ¡Pero hoy te ha ganado el chico más grotesco! ¡Quieres joderme! ¡Mirá! ¡Lo siento! ¡Tú eres como los políticos! ¡Porque hoy te gano por el presupuesto! ¡Por esto le le siento! ¡Dime que coño ha pasado! ¡Dice lo siento! ¡Le le siento! ¡Porque le gano sentado! ¡Lo pones ver! ¡Arriba sencilla! ¡Estás a mi altura tan solo cuando me pongo en cuclillas! ¡Lo siento! ¡Mirá sabes que es como un estropajo! ¡Dice que se sienta de cuclillas! ¡Y yo soy el que le da por debajo! ¡Lo siento! ¡Mirá sabes que consuelo! ¡Y gana el estimo! ¡Y el RMC está rozando el suelo! ¡Ya va! ¡Si lo están viendo! ¡Llevo el rival por de pie! ¡Llevo improvisando con esto! ¡Ya firma el nivel! ¡Dice que me voy a por abajo! ¡Que esto se piensa que todos somos tan deformes como él! ¡Lo siento! ¡Mirá sabes que te pareces a Barney Stinson! ¡Tu edad es más antigua que la serie de los Simpsons! ¡Quieres joderme! ¡Mirá sabes que yo te dugo! ¡Que este cabrón con la nación les infía los dibujos! ¡Soy perdizo! ¡Ya lo sé! ¡Habla de los Simpsons! ¡Que el Nastasio! ¡Inprovisando con esto! ¡Ya sigo el compás en el RMC! ¡Friki! ¡Tienes hepatitis como los Simpsons! ¡Porque tienes... ¡Tienes... ¡Muy bien! ¡Como sigas así nos va a mandar a la ruta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay mucho amor aquí! ¡Muy bien! 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 ¡Felicidades!